Ok, terminación, INA En 3, 2, 1, 2, perdón Si yo aprendí mi esencia rapeando entre esquinas Mientras tú como huevón viendo frecuencia latina Tú ves eso y tu mente es muy mezquina Por eso es que arruinas los sueños de tu vecina Arruino los sueños de mi vecina, la bocina ¿Sabes por qué? Porque hice de mi casa una cantina Y yo hice de mi casa una cocina Mientras que tu idea no te imagina, mi máquina Ya dije eso, por eso tú te marginas Mira, te enseño un retruétano, ahorita la balatina Última Eso ayer lo pinté en cartulina Porque chuchas están gritando esa huevada de rima Terminación puta ¿Quién pone esa terminación? ¡Una! No me vas a ganar hoy, hijo de puta Porque vine a CJL para chafar la basuta Pero yo te ganaré esta disputa Tráeme tu puta y le haré una sopa a la minuta Eso lo haces en tu ruta Por eso es que hasta ahora tu mente no es astuta Pero la mía te abre la fruta Y deja a la tuya demasiada diminuta Y lo mío la tuya lo muta Por eso es que hasta ahora tu mente no lo computas Entiendes loco, la pegas como un recluta Te falta madera, solo veo viruta Y lo veo ante sus lentes, es una yuta Por eso es que hasta ahora las putas Por la panza que no hay semejanza Hoy día hago matanza Esto ya parece la canzuta La canzuta Canta otro, oye puta Y acá hacemos un gol, eh Véjalo el gol Y acá también se hace un gol Cuando me pierda la chuta La chuta Esta madre es puta Puta madre es puta Así de huevonazo te computas Pero yo ya dije computas Y si me la repita mano a mí no me disputas Última Dime quien hace que te disputa Te voy a dejar la mano puta ¡Bien! Dos, uno Pasa anónimo A.K.A. Stick